Yo por su amor llevo un delirio que me enferma Yo por su amor me merezco una recompensa ¿Quién te dijo que no puedo acabar con tu atropello? ¿Quién te dijo que el dolor no tiene límites ni frenos? Has hecho de mí lo que has querido sin saber Que es una injusticia ser esclavo en tu red Y hoy te pongo una querella Que este abuso se resuelva Yo por su amor llevo un delirio que me enferma Yo por su amor me merezco una recompensa Yo por su amor he sufrido lesiones y varios perjuicios al corazón Yo por su amor por el daño causado y te demando Y yo por su amor románticamente Raul Y llega con el cacique Y vuelvo a parar que otra vez Has hecho de mí lo que has querido sin saber Que es una injusticia ser esclavo en tu red Y hoy te pongo una querella Que este abuso se resuelva Yo por su amor llevo un delirio que me enferma Yo por su amor me merezco una recompensa Yo por su amor he sufrido lesiones y varios perjuicios al corazón Yo por su amor por el daño causado y te demando Y solo por su amor me despiste Y por su amor me despiste El que sigue Aquí Sentimiento De dos machos Mujer infiel y traicionera Prefiero la soledad que tu medicina de amor Y ya no quiero que muera Yo que fui su novio primero Que dolor corazón, corazón Ay hombre, por una mujer como tu Paso los días soñando solo en ella Que me la devuelva Me la pusieron difícil Con una que es peor que en herida Así que dame un billón Desde hoy las emisoras las detesto Por estar sonando cancioncitas de amor Melodías que relatan lo perfecto Quizás a esos cantantes no le han roto el corazón No creo en sucesos y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir No hay un florero que yo esté contento Y envidio al que sea feliz Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten Y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha y me caí La televisión me hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suena cancioncitas de amor San Valentín se ha convertido en un negocio Y el carajito de la flecha me cae mal Es un tabú ese supuesto amor eterno Aquel que se enamora siempre termina fatal No creo en sucesos y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir No hay un florero que yo esté contento Y envidio al que sea feliz Azul Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten Y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha y me caí La televisión me hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suena cancioncitas de amor Escucha, 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 escucha Que el amor te hace feliz Pero solo por amor Pero solo por momentos Sin amblas Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos son falsos Y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión no es para mí Yo por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha y me caí La televisión me hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Y me suena cancioncitas de amor Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios Soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tus cuerpos y yo Mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Ya, 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 ya Yo soy ese tatuaje Mami que no se te borra Sin palomería Yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese que a mí Siempre que tú piensas Que cuando termine Cuando tu pena comienza Ya, 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 ya Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire Llega a su diligencia Porque va a el beat Por ti Pasártelo bien rico Como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco Como lo haces a ti Te montaste en la jeep A ti no tenía panty So no te engañes Que es imposible Que no me extrañe Lo nuestro este año No hay forma de que se dañe Con él ni suda No hace falta Ni que tú te bañes Después de los polvos Conmigo en la sabana Hay que botarla Toalla pa' la nena Pa' acercarla No quiero otra Toda es la que sabe sacarla Hoy vine pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides Tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas Como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello Mami, cada rincón Por dentro y por afuera Dile que volví por ti Como carajo Ese palomo Va a compararse conmigo Ni te conoce Mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha Escrita en el calendario Si yo volví a aventura Tú regresas a mi lado Baby Te cuento las horas Es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que él vea Que el dinero no lo es todo Te enamoré Con mi lujuria Yo controlo Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Despide de una vez a ese cabrón ¿Por qué volví? Partí Pasártelo bien rico Como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco Como lo haces a ti Te montaste en la jeep Partí no tenía panty Porque volví Mami por ti Naces con él Pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Hey You end up with me Yo sé que al final A mí no me olvido Te enseñar un poco Al final Baby Baby Tú te mojas Como yo te toca Recuerda De tu cuerpo Si yo Mami Cada rincón Por dentro Y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny Te toca a ti, Romeo Dile Aventura Torre mía, bebé Torre mía, bebé Vamos a hacerlo otra vez Vamos a hacerlo otra vez Torre mía, bebé Torre mía, bebé Vamos a hacerlo otra vez Ey Yo, las chicas son bonitas Pero como que el ambiente Está como algo rico Hay desno va a ir De sinceramente Hay que la identidad De don't stay Yo, bebé Hola Me llaman Romeo Es un placer Conocerla Qué bien te ves Te adelanto No me importa Quién sea él Dígame usted Si ha hecho algo otra vez O alguna vez Una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito A una copa Y me acerco A tu boca Si te robo Un besito Ábrete No haz conmigo Qué dirías Si esta noche Te seduzco En mi coche Que se empañen Los vidrios Y las reglas Que goces Si te falto El respeto Y luego culpo Al alcohol Si levanto Tu falda Me darías El derecho A medir Tu sensatez Poner en juego Tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta Indecente A ver, a ver Permíteme apreciar Tu desnudez Si quiero Relájate Que este martini Calmará Tu timidez Y una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito Si te invito A una copa Y me acerco A tu boca Si te robo Un besito A verte No haz conmigo Qué dirías Si esta noche Te seduzco En mi coche Que se empañen Los vidrios Y las reglas Que goces Si te falto El respeto Y luego culpo Al alcohol Si levanto Tu falda Me darías El derecho A medir Tu sensatez Poner en juego Tu cuerpo Si te parece Prudente Esta propuesta Indecente I'm back It feels good Again Custodio Hey Listen I know what you like How about you and I Me and you Bailamos allá Y luego you and I Me and you Terminamos en la casa How about you and I Me and you Bailamos allá Y bailamos allá Y luego you and I Me and you Terminamos en la casa Terminamos en la casa How about you and I You and I Me and I Me and I Me and I Y you and I, 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 you and Yo por su amor llevo un delirio que me enferma Yo por su amor me merezco una recompensa ¿Quién te dijo que no puedo acabar con tu atropello? ¿Quién te dijo que el dolor no tiene límites ni frenos? Has hecho de mí lo que has querido sin saber Que es una injusticia ser esclavo en tu red Y hoy te pongo una querella que este abuso se resuelva Yo por su amor llevo un delirio que me enferma Yo por su amor me merezco una recompensa Yo por su amor he sufrido lesiones y varios perjuicios al corazón Yo por su amor he sufrido por el daño causado y te demando Y yo por su amor románticamente Raúl Y llegué con el cacique Y volvió la marca otra vez Ya has hecho de mí lo que has querido sin saber Que es una injusticia ser esclavo en tu red Y hoy te pongo una querella Que este abuso se resuelva Yo por su amor llevo un delirio que me enferma Yo por su amor me merezco una recompensa Yo por su amor he sufrido lesiones y varios perjuicios al corazón Yo por su amor he sufrido lesiones y varios perjuicios al corazón El cacique El cacique El cacique El cacique Sentimiento De dos machos Mujer infiel y traicionera Prefiero la soledad que tu medicina de amor Y ya no quiero que muera Yo que fui su novio primero Que dolor corazón, corazón Adiós, ven por una mujer como tu Paso los días soñando solo en ella Que me la devuelva Me la pusieron difícil Con una que es peor que Nereida Así que dame un billón Desde hoy las emisoras las detesto Por estar sonando cancioncitas de amor Melodías que relatan lo perfecto Quizás a esos cantantes no le han roto el corazón No creo en sucesos y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir No hay un febrero que yo esté contento Y envidio al que sea feliz Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten Ni la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha y me caí La televisión me hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suena cancioncitas de amor San Valentín se ha convertido en un negocio Y el carajito de la flecha me cae mal Es un tabú y se supo es un amor eterno Aquel que se enamora siempre termina fatal No creo en sucesos y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir No hay un febrero que yo esté contento Y envidio al que sea feliz Azul Si tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten Ni la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha y me caí La televisión hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suena cancioncitas de amor Listen Let's go DJ You can play this one Aquí Gusto yo Una vez un sabio me advirtió Y hoy le creo Que el amor te hace feliz Pero solo por momentos Si tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos son falsos Y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha y me caí La televisión hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suena cancioncitas de amor Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello Mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Ya, 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 ya Yo soy ese tatuaje, mami, que no se te borra Sin palomarilla, yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese que es mí Siempre que tú piensas Que cuando termine, cuando tope, no comienza Ya, 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 ya Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire, haga su diligencia Porque volví por ti Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepete y no tenía panty Yo no te engañes Que es imposible Que no me extrañes Lo nuestro este año No hay forma de que se dañe Con él ni suda No hace falta ni que tú te bañes Después de los polvos conmigo La sabana hay que botarla Toalla pa' la nena pa' secarla No quiero otra Dale la que sabe sacarla Del fin es pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello, mami, cada rincón Por dentro y por afuera Dile que volví por ti Ya ¿Cómo carajo ese palomo va a compararse conmigo? Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura Tú regresas a mi lado, baby Te cuente las horas Es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria Yo controlo Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Despide de una vez a ese cabrón ¿Por qué volví? Partí Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepa y no tenía panty ¿Por qué volví? Mami, por ti Lo haces con él pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Hey, you end up with me Yo sé que al final A mí no me olvides te enseñar un poco Al final Baby, tú te mojas cuando yo te toco Recuerda De tu cuerposillo Mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny, va y va, va, va Bad Bunny, va y va, va, va Te toca a ti, Romeo Dile Aventura Torre mía, bebé Torre mía, bebé Vamos a hacerlo otra vez Vamos a hacerlo otra vez Torre mía, bebé Torre mía, bebé Vamos a hacerlo otra vez Ey Yo Las chicas son bonitas Pero como que el ambiente Está como aburrido Como Hay de Snow White Dice En realidad hay que la de She don't stay Y'all be out Hola Me llaman Romeo Es un placer Conocerla Que bien te ves Te adelanto No me importa Quien sea él Dígame usted Si ha hecho algo otra vez O alguna vez Una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito A ver que no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Si la regla es que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar Tu desnudez Si quiero Relájate Que este martini calmará Tu timidez Don't be shocked Y una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito A ver que no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente Y la regla es que no vas conmigo Y la regla es que no vas conmigo Si te parece prudente Y la regla es que no vas conmigo Y la regla es que no vas conmigo Y la regla es que no vas conmigo Terminamos en la cama Lo terminamos en la cama Copa con Yo ne, yo n I Me and me and you Me and me and me Me and you Me and me, yo n I U and I Desp ga Leftي You orsa Chis, chora guitarra, chora Chis, 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 chora